apreciado cliente te invitamos a conocer nuestro módulo de realidad virtual a través del cual podrás descargar los certificados de asistencia a las actividades de realidad virtual experimentadas por tus colaboradores así como también consolidar y consultar en cualquier momento las métricas e indicadores obtenidas por cada escena entre otras útiles funcionalidades para generar y descargar los certificados de tus colaboradores cuentas con un práctico botón de acción el cual permite la descarga inmediata del certificado requerido cuántas veces sea necesario de igual forma cuentas con un botón de acción para ver el registro de las métricas obtenidas por tu colaborador al hacer clic sobre este botón accederemos rápidamente al registro y resumen de la valoración obtenida por cada una de las experiencias realizadas desde donde podemos consultar el detalle de cada métrica valorada y sus respectivas observaciones indicadores sobre el avance de la valoración porcentaje de métricas realizadas correctamente indicadores de progreso que nos permiten conocer las métricas que han sido contestadas las contestadas de forma correcta y las que no y aquellas que están pendientes por contestar en el resumen podemos ver todos esos datos ordenados en prácticas tablas para una rápida consulta el módulo también cuenta con funcionalidades tales como indicadores e indicadores por empleados las cuales te permitirán generar para un efectivo control el estado general del cumplimiento obtenido por cada una de las experiencias realizadas así como también por cada uno de tus colaboradores a través del sub módulo indicadores podrás consolidar y filtrar por año indicadores gráficos relativos al número de participantes por género número de participantes por experiencias indicadores generales que a través de barras de progreso te permitirán conocer el porcentaje de colaboradores que han realizado correctamente cada métrica adicionalmente podrás comparar la información de experiencias y escenas obtenidas en diferentes periodos y exportar a excel un reporte que incluye el porcentaje de métricas realizadas correctamente por cada experiencia y escena a través del sub módulo indicadores por empleados podrás generar datos e indicadores gráficos filtrados por empleado y por año que te permitirán conocer las experiencias en las cuales ha participado tu colaborador y su respectivo porcentaje de respuestas correctas adicionalmente podrás consultar el detalle de todos estos datos ordenados en una práctica tabla así como también exportar a un archivo pdf dichos indicadores datos y tablas para concluir podrás además consultar todas las observaciones obtenidas de las experiencias impartidas a tus colaboradores así como también consultar interesantes indicadores de satisfacción a través del sub módulo observaciones podrás obtener indicadores gráficos y datos filtrados por año que te permitirán conocer el número de observaciones por género el número de usuarios por tipo de observación y una práctica tabla resumen de la información por tipo de observación desde la cual podrás además agregar planes de mejoramiento si así se requiere finalmente se ofrece el sub módulo indicadores de satisfacción desde el cual podrás consultar los indicadores relativos al número de participantes versus el número de encuestas realizadas al histórico de satisfacción en el cual se detalla la calificación dada a cada experiencia la cual puede ser no satisface regular buena o excelente y al histórico de encuestas desde el cual podemos ingresar y consultar el detalle de cada registro tenido en la encuesta de satisfacción realizada así como también sus respectivos indicadores gráficos que nos indicarán los registros de calificación obtenidos para los siguientes parámetros ayuda a salvar vidas disminución de accidentalidad mejora la conciencia realismo de experiencia recomendación de experiencia y calificación de la experiencia